Galactus es un villano que todos esperamos ver en el UCM desde que se anunció que los 4 fantásticos ingresarían a este universo. Aunque no esperen que el devorador de mundos sea el villano principal contra la primera familia de Marvel. Galactus será primero el villano de los eternos para luego enfrentarse a héroes terrícolas y aquí te explico todo a detalle. Antes de comenzar este video quiero mandar un especial saludo para Kenneth DC, Kevin Chapa, Freddy J. Vásquez, Nicolás González, Fiorella Cabrejos, Mike Almaraz, Héctor Rosas, Arunategui y Diego P. Guerrero. Ellos son los primeros colaboradores del canal en la página de Facebook. Ya saben que este martes habrá un directo solo con colaboradores, con los cuales en la noche hablaremos del nuevo trailer de Spider-Man No Way Home. Así que si tú también quieres participar y convertirte en colaborador, te voy a dejar el enlace en la descripción para que entres a la página de Facebook, ubiques algún video y entres al botón para convertirte en colaborador. Gente, aquí comienza este video así que chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. Todo este tema de Galactus con los Eternos surgió debido a los guionistas de la película Ryan y Cas Firpo, quienes revelaron esto en una entrevista con el medio The Direct. Los guionistas dijeron lo siguiente, Galactus es un personaje muy pero muy asombroso y un villano. Nosotros, ya sabes, obviamente estamos subiendo la valla para una mega intergaláctica cósmica confrontación, especialmente cuando matas a un dios del espacio y luego otro dios del espacio viene y te secuestra y planea juzgar a la Tierra. Yo pienso que la puerta está muy abierta para villanos devoradores de mundos. Los celestiales no serán los únicos dioses gigantes intergalácticos a los que la Tierra se deberá enfrentar. Los guionistas directamente hablan de Galactus y cómo la película ha dejado la puerta abierta a la posibilidad a que este villano ingrese en un futuro con los Eternos. Ellos continuaron y dijeron lo siguiente, definitivamente hay una conversación sobre estas escenas poscréditos, sobre a quién introduciremos, dónde vamos. Galactus es una de estas icónicas figuras del universo Marvel que nos entusiasmaría ver, pero a veces creo que te permites abrir opciones. Dejar estas puertas abiertas y quién sabe lo que pasará en la secuela. Tal vez estés tan ocupado salvando un celestial de Galactus que terminas desatando su ira. Todo es posible, ya saben, nosotros no sabemos a dónde iremos en la segunda parte. Pero si la audiencia quisiera verlo, estaríamos emocionados por explorarlo. En la primera escena poscréditos de Eternos tuvimos a Druid, Macari y Tena en su nave yendo a buscar a sus compañeros luego de que decidieran ir al espacio a liberar Eternos, los cuales se encuentran en otros planetas quienes están influenciados por la mentira de los celestiales. Eros aparece con un orbe similar al de Ajak y dijo que él podría ayudar. Creo que en una secuela este grupo de Eternos podría estar ejecutando su plan de despertar a otros de su clase para que vayan en contra de los deseos de los celestiales asegurando que el ciclo no se cumpla. Pero en uno que otro planeta se podrían topar con el devorador de mundos y tal vez a su heraldo. En los cómics, Noreen Ratt era un humanoide que vivía en paz en el planeta Senla junto a su gente. Una raza muy avanzada y una sociedad pacífica donde no habían crímenes ni violencia. El consejo de científicos del cual forma parte Noreen hacen que él vaya a hablar con Galactus y él negocia convertirse en su heraldo para buscarle mundos que pueda devorar a cambio de dejar el suyo en paz. Galactus le da energía cósmica para convertirse en el Silver Surfer. La energía cósmica es el poder que los celestiales también ponen en los Eternos para darles diferentes habilidades. Por lo tanto, sería interesante ver un enfrentamiento entre el poderoso heraldo de Galactus contra los campeones de los celestiales. Pero yo estoy seguro que muchos se preguntarán por qué Galactus y los celestiales tendrían una especie de rivalidad. ¿Por qué el devorador de mundos debería aparecer en una secuela precisamente de los Eternos? Y no con los cuatro fantásticos. Y yo creo que la respuesta está en la historia de los cómics que están adaptando para estos personajes en el UCM. En esta parte del video te pido tu total y completa atención, porque vamos a hablar de temas multiversales bastante densos. Así que muy atentos a lo que estoy por decirles. En el principio de todo el universo Marvel no existía el multiverso. Todo comenzó con el primer firmamento. Un único universo donde el mismo universo sintiente decidió crear la vida por medio de los servidores llamados aspirantes. Algunos eran devotos del universo sintiente e incluso pedían su aprobación cuando querían crear vida nueva. Pero había otros llamados los rebeldes multicolores quienes eran todo un ejército también. Ellos querían que sus creaciones se desarrollen y el universo crezca, cambie y llegue a morir. Todo esto llevó a una guerra entre estos gigantes dioses de los cuales prevalecerían los rebeldes multicolores. Quienes luego pasarían a ser conocidos como los celestiales. Esta guerra hizo que el primer firmamento se destruya fraccionándose en diferentes universos, creando así el segundo cosmos o mejor conocido como el primer multiverso. El multiverso de Marvel ha pasado por diferentes ciclos de destrucción y reinicio. Esto lleva a hablar de Galactus, quien antes era conocido como Galan del planeta Ta. Él era un científico de una raza muy avanzada y vivía en un universo correspondiente a la sexta encarnación del multiverso. Galan fue al espacio cuando el multiverso estaba colapsando y tuvo un encuentro con la entidad del multiverso, quien le dio parte de su poder haciendo que él renazca como Galactus para la séptima versión del multiverso, donde está la Tierra 616, lugar donde hemos visto las aventuras del universo Marvel. La séptima versión del multiverso llegó a su fin con la incursión, la batalla multiversal entre el universo Ultimate con el universo 616, lo que llevó a la destrucción del multiverso, la aparición del mundo de batalla y donde se llevó a cabo las guerras secretas del 2015. Esto llevó a que el séptimo multiverso se destruya y entre en un proceso de renovación. Actualmente las historias de Marvel se estarían contando en la octava versión del multiverso y eso corresponde a todas las historias que vienen después de las guerras secretas. Los celestiales en el universo 616 no nacen de impregnación de planetas. Incluso Tiamut fue un celestial que fue puesto como prisionero dentro de la Tierra y no como parte de un proceso de su nacimiento. Aquí Galactus tampoco tiene nada que ver con los celestiales, pero en el multiverso existe la Tierra X, la cual es la Tierra 9997, un lugar donde la niebla terrígena está en el aire y todos en la Tierra tienen poderes. Este universo es en el que se basó la directora Chloe Zhao para contar la historia de los celestiales, porque aquí los celestiales eran seres que venían del mismo lugar que los ancestros del universo. Los celestiales habían avanzado tanto en escala evolutiva que su energía era inestable, por eso crearon armaduras gigantes de Vibranium para mantener su esencia dentro. Ellos no podían reproducirse de forma biológica, por lo tanto encontraron una forma para hacerlo al impregnar planetas con una porción de su esencia. Colocar Vibranium para gestar su armadura y manipular genéticamente a las razas primitivas, para dotar a algunos de habilidades para que puedan actuar como anticuerpos para proteger el planeta y evitar su destrucción hasta que el celestial dormido en él despierte, y al nacer igual termine destruyendo todo. Esto hizo en su momento que en el universo haya una sobrepoblación de celestiales, lo cual lo desestabilizó. Aquí la historia de Galactus es prácticamente igual al del universo 616, aunque no se especifica si este Galactus vino de un multiverso previo. Lo que sí se dice es que Galactus fue creado para mantener el balance del universo debido a los celestiales. Incluso los celestiales saben que no pueden matar a Galactus debido a que si lo hacen el tribunal aparecería, ya que Galactus asegura que ese universo no se llene de celestiales y que todo se destruya. Esto se debe a que este Galactus se alimenta de planetas que tienen en su interior el embrión celestial. Solamente se alimenta de ese tipo de planetas. De esta manera se aseguran de que el universo no se llene de gigantescos dioses. Aunque en cierto punto en el universo de Tierra X, Reed Richards convirtió a Galactus en una estrella. Y al darse cuenta que no debió hacer eso y el universo perdió su balance, su hijo Franklin Richards asumió el rol de Galactus, haciendo saltos evolutivos con la máquina del alto evolucionario, hasta convertirse en un gigante sin recuerdos de ser Franklin Richards, pero con todos los poderes de Galactus, y que piensa que es el verdadero y el original. En el UCM, Eternos ya ha puesto el origen de los celestiales de Tierra X. Hay planetas que llevan celestiales en su núcleo, para gestarlos y que así nazcan. Y si bien es cierto, los Eternos están yendo a evitar que estos celestiales nazcan, creo que por naturaleza ya hay alguien que equilibre la balanza. Galactus es el elegido para devorar mundos que tengan a un celestial adentro. Es posible que en Eternos 2, el grupo se enfrente no solamente a Silver Surfer, sino también a Shalabal, quien en Tierra X es la esposa de Norrinrath y se volvió un heraldo junto con él. Ellos junto a Galactus serían el posible gran villano de la segunda parte. Puede que el UCM introduzca a dos heraldos en esa película. La pregunta es por qué Galactus querría destruir la Tierra si el celestial en ella ya está muerto. Es posible que sea por simple venganza a que los Eternos interrumpan sus planes. O tal vez Tiamut no murió. Dentro de él, su esencia tal vez sigue con vida y pueda ser revivido, por eso Galactus buscará devorar la Tierra para asegurarse que sea destruido. Es posible que Galactus llegue a ser el gran motivo por el cual varios héroes de la Tierra se van a reunir. Y esto se llega a dar antes del gran evento que va a ser Guerras Secretas. ¿Qué opinas acerca de esta posible introducción de Galactus? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías en los comentarios.